Hola gente como están, el día de hoy estamos con un nuevo video sabroso para el canal, pero antes de continuar quiero pedirles 10 mil likes si quieren más videos así, de igual forma recuerden que tenemos la meta de llegar al medio millón de suscriptores antes de terminar el año, por favor ayúdenme a cumplir mi sueño y ahora si vamos con el video. Bueno señor, nada más le falta un pago más y quedaría con nuestro banco, felicitaciones. No muchas gracias a ustedes por haberme prestado el dinero, son el mejor banco de Bermuda. Para eso estamos, recuerde que si necesita un nuevo préstamo estamos a su servicio, que tenga una feliz tarde. Igualmente, el jueves paso de nuevo, adiós. Siguiente cliente por favor. Hola señor, venía a que me hicieran un préstamo grandísimo. Hola señor, claro que sí, dígame su nombre, y cuánto dinero necesita. Eeeh, yo me llamo Juanito, Juanito Rojas. No no espere, me llamo Juanito Pérez y quiero mil diamantes. Está bien, entonces voy a hacer el recibo nombre de Juanito Pérez por el préstamo de mil diamantes. Joder ese tipo está bien sospechoso, tiene la cara tapada y no sé si quiera robarnos, a lo mejor nos está troleando. Disculpe señor, necesito que firme a A.A.A. no me haga nada. Si quiere salir ileso de aquí quédese quieto y levante las manos, esto es un asalto, me voy a llevar todo el dinero de este pinche banco a mi casita. Bueno señor haga lo que quiera pero no nos haga daño, nuestras familias nos esperan en casa. Eso depende de ustedes, por favor quédese quieto ahí y no se le ocurra hacer alguna estupidez o ya sabe que le pasa. No puede ser, nos acabaron de robar a A.A.A.A., alguien que nos ayude, llamen a la policía por favor robaron el banco a A.A.A.A.A. Este infeliz va a pagar por esto, nadie se mete con el banco más poderoso de la ciudad, ya verán que no vamos a descansar hasta que la policía lo agarre. Señor en serio no sabe nada del delincuente, ni siquiera como era su rostro. Espere yo si sé algo de él, su rostro estaba cubierto con un pasamontañas, pero cuando le pregunté su nombre, me dijo que se llamaba Juanito Pérez, tal vez eso le sirva de ayuda. Nos hubiera dicho antes, en esta ciudad solo existe un Juanito Pérez y es el güey que vende mochilas usadas. Y que esperan para ir a agarrarlo, vayan antes de que se vaya de la ciudad. Es que no es tan fácil porque ni siquiera sabemos donde vive, pero a partir de ahora será el más buscado de la ciudad, y cuando encontremos información que lleve a su paradero lo capturaremos. Eso no me gusta para nada, ustedes dicen eso y al final nunca lo buscan, mejor escuche esta oferta, si lo encuentran lo más rápido posible, buscándolo por cielo y tierra les daré un millón de diamantes para los dos. Que digo señor si sabemos donde vive Juanito, lo vamos a agarrar ahorita mismo, pero no crea que lo hacemos por su dinero, aunque si lo recibiremos porque somos personas decentes. Malditos corruptos, esa es la única manera de que hagan su trabajo, todo sea porque agarren ese pendejo que me apuntó con un arma. Yo soy Juanito el rapero y me voy a enfrentar, a toditos aquellos que piensan que me pueden ganar, ni haciendo doble tempo a mi me van a comparar con alguien con poco talento como los que me traen acá. Si sigo así el jueves sobrado le gano a Pedrito y todo su combo en las batallas de rimas que hacemos en el parque, mientras tanto iré a ver si ya empezó mi programa favorito. Un delincuente armado identificado como Juanito Pérez ingresó esta mañana al banco municipal y hurtó más de 5 millones de diamantes, las autoridades están tras su pista y si está escuchando esto déjeme decirle que todo el peso de la ley irá contra usted, ya que es el hombre más buscado de bermuda a partir de ahora. De igual forma quien tenga información de este sujeto, puede suministrarla a la línea 7, 6, 5, 7, 5. Gracias a todos por su atención y recuerden que el que las hace las paga, feliz tarde. ¿Cómo así? Y yo cuando me robé un banco a A-A-A-A-A, solo estas cosas me pasan a mi, ahora toda la policía está detrás mío por algo que ni siquiera hice, tengo que ir y aclarar todo, aunque si lo hago hay muchas probabilidades de que no me crean, ahora que voy a hacer a A-A-A-A-A. Yo creo que me tocará quedarme aquí encerrado muerto de la rabia mientras que todo esto se calma, ya hasta deben de estar ofreciendo recompensa por mi, lo que más necesito ahora es dinero para sobrevivir. También voy a racionar mi comida para hacer que me dure mucho más tiempo, hoy me comeré medio huevo no más. Aló, ¿con quién hablo? Hola Juanito, quería pedirte disculpas por lo que pasó en las noticias, yo fui el que robó el banco pero dije tu nombre sin querer, no fue mi intención. Ahora lo entiendo todo, yo presentía que tú tenías algo que ver, aún no superas que sea mejor que tú rimando y por eso me hiciste esto. Ja 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 cuando estés en la cárcel cuéntale al mundo que estás ahí gracias a Pedrito el crack, yo me quedaré millonario para toda la vida mientras tú te pudres encerrado. Me las vas a pagar pinche Pedrito, no sabes con quién te acabas de meter, por fin sé quién me metió en esto, ya mismo me iré a la casa de Pedrito para vengarme de él, deseenme en suerte. Vaya vaya, el humilde vendedor de mochilas resultó ser inocente, compañero prepare todo que nos vamos a la casa de Pedrito para arrestarlo a él, no le cuentes a nadie que no queremos que se armen un chismecito por televisión. Ese aparato que usted usa para rastrear llamadas es muy bueno, necesito uno de esos. Este solo se lo dan a los policías profesionales, tú aún eres un novato, mejor comunícame con Juanito para decirle que le daremos apoyo. Bueno mi comandante ahí voy. Estoy a tres casas de donde vive Pedrito, voy a entrar por la ventana para que no me descubra tan fácil. ¿Ahora qué quieres pinche Pedro? ¿Cuál Pedro ni qué ocho cuartos? Habla con el comandante de la policía de Bermuda, lo llamaba para decirle que no entre solo a esa casa y espera nuestro apoyo, nosotros hemos rastreado sus llamadas y sabemos lo que quiere hacer. Ahora sí quedé más confundido de lo que estoy, pero no importa, los espero en la entrada de la casa de Pedro. Está bien Juanito ya salimos para allá, cuídate. Oh sí, mi venganza será aún mejor y más segura, ya que la policía me acompañará, no queda tiempo que perder. Oye Juanito en serio muchas gracias por esperarnos, vamos a entrar sigilosamente sin que Pedrito nos vea. Yo también voy con ustedes, iré adelante abriéndoles camino, díganle al resto que vigile los techos y ventanas. Ya todos saben que deben hacer, adelante. Primero muerto antes que perder la vida, suban que a mí no me agarran vivo aquí. ¿Cómo se dispara esto a Aara? Agárrenlo para que no se escape de aquí. Comandos estén listos para atacar, el enemigo quiere huir. Ya les dije que a mí nadie me va a arrestar, no quiero que me encierren en una pinche cárcel. Cuidado que se subió al techo, yo me encargo a Aara, me caí, esperen que suba, déjemenlo a mí por favor. Enciendan las alarmas, rápido para que los vecinos se alerten. Ja 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 no me esperaba eso, moriré con honor. Te voy es a partir la madre wey, ya rindete, no tienes como escapar de aquí. Dime que se siente terminar así, todo te salió mal y tú terminaste siendo el más buscado. No tengo nada que decir, nos vemos en el infierno Juanito. Toma a 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 a, esto es lo mejor que he hecho en toda mi vida, jamás había estado en un mega operativo donde estuviera todo el poder policial de Bermuda, lo importante es que acabamos con Pedrito el ladrón de bancos. Necesitamos presencia de medicina legal para el levantamiento de Pedrito, que viva Bermuda. Dejaré que las autoridades se encarguen de esto Yo mejor me iré a mi casita para descansar de esta loca aventura Todo fue muy épico Bueno gente muchas gracias por ver el vídeo Ya sé que ayer subí uno pero me gusta divertirlos más Recuerden que los amo con todo mi corazón De igual forma les agradecería demasiado si me siguen en Instagram No siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima Chao Suscríbanse patos ya estamos cerca de los 200 mil Y Juanito no se ha dado cuenta jajaja